Gracias, Cuca. Bueno, prometí que les iba a contar todos los detalles y ya voy a saludar a Jaime Bandeira, del Comité Organizador de las Criollas del Parque de Roosevelt, para que nos cuente todo sobre las actividades que se están desarrollando. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días. Todo muy bien. En plena organización de los detalles finales para arrancar esta fiesta. Bueno, arranca hoy. ¿Abran las puertas 10.30? Sí, 10.30 abrimos las puertas. Hoy hay una competencia de destrezas de rienda. Hay un poco de pruebas de rienda. Y mañana sí arrancamos el fuerte con las gineteadas. ¿Cómo son las actividades a lo largo del día? Porque hay un montón de propuestas y para todas las edades. Sí, las propuestas son bastante amplias en términos de atractivos para todas las edades, porque nosotros queremos convocar a la familia, que vengan a pasar todo el día. Y bueno, hay un despliegue de áreas importantes, donde hay actividades para niños con juegos mecánicos, hay inflables, camas elásticas. Después hay una oferta gastronómica muy importante para disfrutar de comidas tradicionales, hay danzas típicas, hay, bueno, payadores, conjuntos musicales, bueno, todo como para pasar todo el día en un entorno divino como es el Parque Roosevelt. ¿Cómo es el tema de las entradas? ¿Se pueden adquirir en la boletería, acá en la puerta, o ya se pueden comprar anticipadas en algún lugar? Se pueden comprar anticipadas en Red Tickets, pero también vendemos aquí en la boletería, en las cuatro puertas de entrada que tenemos al predio. Y bueno, son de 120 pesos, muy accesible para poder venir a pasar el día. Y si quieren quedarse para ver jineteadas y el espectáculo musical en la noche, pagan 220 pesos adicionales y quedan todo el día, toda la tarde y toda la noche. Hay un descuento para jubilados especial y los niños menores de 10, a ver si esto es correcto, ¿entran gratis? Sí, los niños menores de 10 entran gratis y los jubilados pagan 60 pesos. Buenísimo. Bueno, eso es un dato para resaltar, muy importante, sobre todo en esta semana de turismo, que no hay clases. Gracias. Te pregunto, hay algo que también es importante. ¿Van a estar colaborando a beneficio? O sea, que la gente que venga también va a estar colaborando. Sí, el fin social desde que arrancamos con esta actividad en el año 77 tiene como objetivo volcar lo recaudado en obras. Este año vamos a estar colaborando con una policlínica de Sangrilá, una policlínica que funciona bajo la órbita de ACE y que el propio Club de Leones mantiene el edificio. Necesitamos hacer unas reparaciones importantes en esa policlínica y bueno, decidimos este año volcar principalmente los fondos a ese lugar. Igual el Club de Leones colabora durante todo el año con obras y con gente que lo necesita, ¿no? Aportando sillas de ruedas, aportando lentes, ayudando en comedores, en lugares donde hay necesidades, estamos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ojalá que la gente acompañe. Muchísimas gracias. Los esperamos. Muy bien, bueno, 10.30, 10.30 de la mañana abre las puertas la criosa acá del Parque Roosevelt y hasta el domingo pueden venir. Diego, viste que hay un montón de actividades para niños, así que podés venir tranquilamente. Voy a ir, voy a ir más tarde. Muy bien. Muy bien, la cita está hecha. Muchas gracias, Nadia. Volvemos en un ratito nada más. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.